¿Qué es la Comuna de Minas de Buría? Nos encontramos hoy acá en Minas de Buría. Estamos recibiendo hoy el certificado, el certificado de la Comuna Minas de Buría, un logro más de esta revolución bolivariana de Venezuela. Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que fue el sueño de construir las comunas, hoy se están construyendo en este lugar, Minas de Buría. Es un acto histórico que nos llena de alegría, nos tiene el corazón blandito, pero nos da una gran fortaleza y tenemos un gran compromiso para con Venezuela, con el comandante Chávez, de lograr la ciudad comunal, es decir, el estado comunal en todo el territorio. Hoy en este acto se han hecho muchos bailes culturales, los cuales se han dado a conocer y se les ha dado a demostrar que aquí en la parroquia Buría, contamos con una cultura llena de mucho entusiasmo, nacida en revolución. Este es el sueño del comandante Chávez, hecho realidad, seguimos construyendo una patria. Estamos aquí trabajando para la unificación y el engranaje de todas las comunas para llegar hasta ese gran sueño del estado comunal. Precioso acto, el cual nos dieron nuestro certificado y avanzando cada día más dentro de la revolución bolivariana, del legado de nuestro comandante Chávez y hagamos la comuna, porque si no es comuna, no es nada, porque por medio de la comuna es lo que nosotros vamos a tener, el desarrollo de nuestra comunidad. Vamos a lograr muchas cosas, muchos proyectos que tengamos, eso se va a hacer logrado gracias a la comuna. El mensaje a otros consejos comunales es que tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza para construir las comunas. Necesitamos engranarnos hacia la búsqueda, las potencias que podemos obtener en estos últimos tiempos sobre la faz de esta tierra. Independencia, patria socialista, viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre, comandante.